Esto demuestra como un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de Lewandowski. Solo hay un gol de diferencia. El objetivo era marcar rápido la segunda etapa. ¡Eto el disparo! Demasiado de... ...el otro, otro, por su hermana. Señor Martinoli, hay que revisarle los zapatos a este futbolista porque era una jugada muy sencilla y a final de cuentas acabó tirando un verdadero champú. Una otra jugada, pero muy limpia. Marcial la ha recuperado. Ponga aprovecha el espacio abierto. ¡Qué buen robo de balón! ¡Espegó directo! Arsenal con el gol se ha firmado. Sin duda alguna, el más digno de todos fue él, que aprovechó el remoto perfectamente. Pero, Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Ya no hay diferencia entre los equipos. Ya no hay diferencia entre los equipos. Están empatados. ¡Levandowski! ¡Una atajada sobresaliente! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ir en los equipos. ¡Mi último apuesta! ¡Felizierta! 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 Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego. Hazard no se ve contento. La verdad es que no puede quejarse. Me da la impresión de que si lo dejaban en la cancha más tiempo terminaría expulsado. Depay busca el pase cruzado. ¡Impacó el balón! ¡Aquí hay mucho peligro! Comienzan a construir con... ¡Enorme cabezazo! ¡Esa pelota se fue desviada! ¡Granos! ¿A dónde le pegó este muchacho? Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros de extraños, esperaba que anotara. Kimmich, la maneja en largo. Decidió abrirse un hueco como sea. Busca colarla. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Intenta filtrar. Encontró el compañero. ¡Quedó habilitado! ¡Llega el pase cruzado! ¡Ahí va otro! ¡La mete por ahí! Buscó el espacio. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! ¡Vuestra pierna, pero al final, nada de éxito! Muchísima gente dentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. ¡La pierna al medio! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Esta va a ser su última, su última oportunidad! ¡Acaba con el empate! ¡La acabó! ¡Es el gol que buscaba! ¡Y están de nuevo adelante! ¡Qué agilidad! ¡Controle los movimientos y precisión para definir! Sin duda, pudo haber disparado desde más lejos. Pero al final de cuentas, prefirió meterse al área y ya de... ¡Impresionante! ¡Qué promesión un gran gol! ¡Han dado un paso gigante para ganar el encuentro! Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada. Aquesto terminó en gol. Gran contra de Arsenal. ¡Ya cambió la dinámica del partido! Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Esto termina en gol seguro! ¡Messi! ¡Messi! ¡Esta sí es una oportunidad inesperada y alejante! Están haciendo todo lo posible para regresar al partido. Pero penosamente no encuentran los resultados. ¡Y ahí termina todo! ¡Busca su delantero! ¡Kimich! ¡Y ahora tiene Marcial! ¡Qué buena salida! ¡Y levanta la bola! Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarlas. Se ha otorgado una falta y tiro libre. ¡Makdominai! Aprovecha el espacio abierto. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Bernat, la patea hacia adelante. ¡Coloró! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡En árbitro acerra a su velocidad! ¡Aquí va con el equipo! Al final de la historia fue el cruel para ellos. Les dieron la vuelta del marcador. Tendrán que mejorar mucho. Solo una estadística importa al final de la historia. La única de todas que fue. Y sea por lo que sea, ninguno de los dos equipos supo cómo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rafael Varane. Alan. Y juegan hacia adelante. la ha recuperado. Juansebe. y ahí va una pelota larga. Mbappé. busca colar. y se va a dar un paso. y el disparo fue bueno. ¿Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad? pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Pjanic McTominay La mete por ahí La tiene y se abre un espacio Enorme cabezazo ¡Qué golazo, Dr. García! Este gol será el decisivo Lo que valió la jugada sin duda alguna fue el tremendo centro Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado ¡Mbappé! Puede que no haya podido rematar bien la jugada Pero fue sumamente audaz Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se le venía la noche Se emplea a fondo en el costado Podría haberse metido Si hubiera tenido el balón más cómodamente Si quieres jugar en medio campo Los pases tienen que ser mucho más precisos ¡Granos! ¡Esa fue una parada increíble! Nunca he visto una reacción igual Fantástica, fantástica atacada Fierrazo descomunal Y ahora la tiene Berg Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Tiene mucho espacio por delante ¡No hay duda, señor García! ¡Eso es penal! A probar suerte desde ahí La única opción que tenía Era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla al señor Martinoli Y es obvio que decidió otra cosa El portero intentará hacer todo lo posible Para distraer al jugador Pero aquí puede ampliar la ventaja de su equipo No se puso nervioso No se puso nervioso Y amplió la ventaja de su equipo No cometió ningún error A pesar de tanta presión encima Excelente finta Excelente jugada El portero No sabía ni por dónde le venía Ya cambió la dinámica del partido Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Ronaldo Y la gana es de vuelta Y va para adelante ¡Se viene el gol, señoras y señores! Y ahora ya tienen la pelota No podrán ir más lejos La paz en profundidad a Cristiano Ronaldo Se queda lejos Intentó que pasará algo en esa jugada Y casi le sale La recupera y puede volver a intentarlo Un pase fuerte hacia adelante ¡Messi! ¡Mbappé! ¡Esto tuvo un pantalento! Estuvieron a nada de anotar Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación Decide ir largo Bien pensado ¡Qué buen juego de balón! ¡Mes! Perch La juega hacia atrás Y Marcial ¡Mes! Y que fue el gol ¡Mes! 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 Pase cruzado de pie, cabezazo bestial Vaya descuido Le pega desde ahí Se terminó el juego, ha pitado el árbitro Hay que admirar su capacidad de reacción Mantuvieron la cabeza fría y no perdieron la calma A pesar de ir perdiendo ¿Supieron remontar como los grandes, doctor? ¿O no? No puedo más que darles crédito por la forma en cómo consiguieron dar de vuelta al partido Ir perdiendo solo fortaleció su determinación Y reaccionaron con todo el corazón para una increíble victoria Amigos, se termina una jornada más Muy buenas noches a nombre del señor García Cristian Martinoli les agradece su preferencia Luis García ha sido un honor, doctor Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ladies and gentlemen, please answer the information That's fine for your eyes See you Gracias por ver el video Si te pierdes Si te pierdes Gracias por ver el video.